La bienvenida a nuestro municipio, un pueblo de gente buena, amable, generosa y calurosa como nuestro clima, que a todos nuestros visitantes atendemos con especial cariño. Pero hoy no es un día cualquiera, lo tenemos a usted, señor gobernador, de nuevo con nosotros, haciendo lo que mejor sabe hacer, servirle con amor a todos los antioqueños. Por eso le doy la bienvenida a Sopetrán, a mi pueblo, a su pueblo, a nuestro pueblo. Se lo digo sin afán, que es el orgullo más grande tenerlo aquí en Sopetrán, porque mire esta gente que con cariño lo abraza y con orgullo decimos nuestra casa. Esta es su casa. Reitero la enorme felicidad que me embarga y que he visto hoy en toda la comunidad por tenerlo de nuevo entre nosotros, gobernador, porque usted nos inspira todos los días a través de ese ejemplo magnífico de servirle a Antioquia bajo estos principios de la vida, de la unidad, de la equidad, para que sigamos juntos construyendo y mejorando más hogares para la vida. Un día de fiesta en Sopetrán, pues hasta allí llegó la intervención de los entornos urbanos conocida como Antioquia se pinta de vida, que fue creada en el primer periodo de gobierno de Aníbal Gaviria en 2004 y que actualmente se articula con otros programas del gobierno como Antioquia es Mágica y la Alianza Unidos por la Sostenibilidad. Desde que inició mi periodo como alcalde esperaba deseoso que llegara el momento para pintar de esperanza, para pintar con ilusión y llenar de vida nuestros barrios a través de brochazos de amor plasmados en las fachadas. He estado toda la vida convencido que un gobernante tiene que gobernar con las obras, pero un gobernante también tiene que gobernar con la palabra, pero más que eso, un gobernante y miren servidores públicos, compañeros de la gobernación de Antioquia, alcaldes y alcaldesas y sus equipos de gobierno, ¿qué exigencia tan grande? Un gobernante, un servidor público tiene que servir con el ejemplo. La visita giró en torno a la vivienda, pues además del embellecimiento de 130 fachadas en cuatro sectores del municipio, se efectuó la firma de convenios con los municipios de Cañas Gordas, Olalla, San Jerónimo y Sopetrán, por medio de los cuales se pretende construir soluciones de vivienda. Un proyecto que parecía impensable al inicio de esta administración gobernador y era lograr gestionar con recursos del sistema general de regalías proyectos de vivienda y bajo el liderazgo de todos los alcaldes y lo digo en general, todos se han sumado a este gran propósito porque reconocen en la vivienda ese enorme compromiso suyo para cerrar las brechas viviendas de inequidad. Y por eso hoy tenemos en este proyecto una inversión de 13 mil millones de pesos en 235 soluciones de viviendas, viviendas urbanas, viviendas rurales, dignas y sostenibles. Y aquí siempre recupera uno ese concepto popular de la gente, que tener vivienda no es riqueza, pero no tener una vivienda digna si es mucha pobreza. Eso es lo que queremos nosotros, que toda familia, que todo hogar en Antioquia tenga una vivienda digna. Eso debería ser una consigna de este y de todos los gobiernos hasta que se consiga.